Buen día, mucho gusto, Eduardo. Igualmente, igualmente. Bueno, sabemos que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial vienen impulsando esto de el uso correcto de las sillas infantiles o sistema de retención infantil precisamente para poder reducir los riesgos en los siniestros viales. Totalmente. La verdad es que sabemos que en los menores de 15 años la principal causa de muerte es la enfermedad por trauma vial, es decir, las lesiones que se producen en los siniestros viales y que en nuestro país tenemos una gran deuda y un gran trabajo por delante porque aproximadamente solo 3 de cada 10 menores de edad viajan adecuadamente protegidos. Por eso tanto hincapié de parte de la Agencia en difundir y agradecer también este espacio para poder hacerlo, ¿no? Bien, perfecto. Me decía que la estadística en nuestro país dice que de 10 personas solamente 3 utilizan el tema de la sisita. De 3 menores de edad, ¿no? La ley de tránsito establece que todos los menores de 10 años deben trasladarse sujetos a un sistema de retención infantil en una sisita y esto pasa solamente en 3 de cada 10. Es muy bajito nuestro número, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar de manera conjunta desde todas las áreas para lograr aumentar eso. Sobre todo sabiendo que es la principal herramienta que tenemos para disminuir los riesgos de sufrir una secuela grave o la muerte luego de un siniestro vial. Los números son como muy contundentes. Claro, claro, claro. Inés, ¿qué tipo de sillas infantiles? Hay distintos tipos, ¿no?, de sillas infantiles. Hay distintos tipos de sillas infantiles. Se dividen, se categorizan y se dividen en 5 grupos y para eso va a depender de la edad, el peso y la talla de cada chico. A medida que van creciendo van necesitando distintos tipos de sillas infantiles. Hay algunas que sirven para todas las edades y para todos los pesos. Y hay otras que, como puede ser el grupo 0 o el grupo 0 más, que van sirviendo en la medida que los niños y las niñas van creciendo. Por supuesto que hay algunas cosas que cuidar de los sistemas de retención infantil. Una vez que se produce un siniestro, después de ese choque, la silla queda con un impacto, con lo cual hay que renovarla. Y también estar muy atentos a que sean, que se rey que estén homologados. Es decir, que estén garantizados, que cumplen la función para la cual nosotros los estamos utilizando, ¿no? Que es realmente proteger frente a un siniestro diario. Me imagino que aprovechando el verano, la temporada de vacaciones y el alto movimiento turístico que hay en todo el país, bueno, están con campañas, con operativos en la ruta precisamente de Argentina, ¿no? Tratando de concientizar sobre la importancia del uso de las sillas infantiles. Sí, nosotros tenemos dos aspectos importantes. Por un lado, promover que la gente elija el auto para trasladarse con niños menores de 10 años, ¿no? Porque sabemos que en todo el país el uso de las motos es extenso y esto aumenta el riesgo de morbil mortalidad por siniestros viales. Y por otro lado, dentro de los que ya eligen el automóvil, promover que se viaje con los sistemas de retención infantil. El verano pasado hicimos una campaña que fue de una aceptación excelente, que fue proveerles en forma de acomodato para el traslado hacia los puntos turísticos de la costa, un SREI a aquellas personas que viajaban con algún menor no protegido, ¿no? Y la verdad es que fue excelente la experiencia, se les prestaba durante 48 horas, o sea, que pudieran llegar a su destino, instalarse y después pasar a devolverlos por los puestos que estaban puestos para ese fin. Y también eso, además de hacer una capacitación a la familia o a los adultos responsables que viajaban en ese auto, también sembrar esta idea de este cambio en la cultura vial, ¿no? Para promover que empiece a hacer algo importante y tomar conciencia para aquellos que aún no la tienen, ¿no? Bien, perfecto. Y también, Inés, me imagino que también es, más allá de tener la silla infantil o el sistema de retención infantil, la idea es que haya un uso correcto, porque mucha gente por ahí la tiene la silla, van los chicos allí con el cinturón, pero la silla no está bien sujeta. Claro. La verdad es que hay una forma sencilla de chequear que la silla esté bien puesta, y es una vez que se haya sujetado. Hay tres formas de sujetar la silla. Depende del automóvil y del modelo del automóvil. Pero con un cinturón de tres puntos, ya sabemos que cualquier SRI puede ser utilizado. Y la forma de controlar que está bien puesto es moviendo la silla y que no se desplace más de 2,5 centímetros. Otro cuidado que hay que tener es que el niño en línea que vaya a la silla no esté muy abrigado, porque eso puede producir que uno ajuste de una manera el cinturón de la silla y que después eso se afloje y no sea suficiente. Claro. Y después el lugar del auto en donde vamos a elegir colocarla, ¿no? Hay un lugar prioritario que esté más seguro, que es el asiento trasero en el medio. Si eso no fuera posible porque no tiene o el cinturón adecuado o el sistema de ISOFIX para sujetar la silla, es el asiento trasero del lado del acompañante y si no, el otro del lado del conductor. Y tratar de colocar la silla siempre a contramarcha. En realidad la recomendación actual es que sea el mayor tiempo posible que entre la silla y el niño a contramarcha. Bien, perfecto, perfecto. No sé si sigue vigente, Inés, le pregunto, aprovechamos la oportunidad porque había un programa con las maternidades aquí en Tucumán, donde las familias al retirarse de la maternidad precisamente con su hijo o su hija recién nacida, le entregaban un sistema de retención infantil. ¿Sigue vigente ese programa? El programa sigue vigente, no se lo entregaba para que quede en manos de la familia, sino que es un programa que la idea es que quede de forma pertinente en las maternidades para proteger el traslado de los recién nacidos desde su nacimiento y además también con una capacitación no solo a todos los agentes de salud de la provincia de Tucumán, sino a las familias que reciben este programa, para que también concientizarlos al respecto de la importancia del traslado seguro desde el nacimiento. La idea es que esas sillas vuelvan a la maternidad justamente para poder ser utilizadas en forma padronalmente. Porque además a eso le agregamos que con esos mismos sistemas de retención infantil, los municipios podían realizar los traslados de los pacientes que requirieran referencia o contrareferencia a los centros más importantes de atención, más alejados de los domicilios. Perfecto. Bueno Inés, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica y bueno, esperemos que todo esto sirva precisamente para concientizar de la importancia que tiene el uso de este sistema de retención infantil, las sillitas, para evitar precisamente los riesgos en siniestros viales. Yo le agradezco un montón, Eduardo, y sabemos que necesitamos del aporte de todos para hacer este cambio en la cultura vial. Así que muchísimas gracias. Un saludo, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Inés Roque, Coordinadora de Seguridad Vial Infantil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.